Esto está rarísimo, entré por aquella puerta y me dieron una clave para poder entrar, porque hoy vamos a grabar en el restaurante de mi amigo Juan David Cocina, y es súper original. Vamos a ver, yo misma tengo que abrir la puerta, vamos a ver cómo es que funciona esto. ¡Ay, vamos! ¡Juan! ¡Hola! ¿Le funcionó la clave o no? ¡Sí, sí! ¡Ay, eso es hermoso! Bueno, ¿hacemos el programa hoy desde acá o qué? Vamos a cocinar. ¡Bien! ¡Qué rico! Bueno, Juan, te digo que el sitio está increíble. Se ve, pues, que es como uno de esos lugares que es un sueño, que es el resultado de un sueño trabajado por mucho tiempo. Y es mi casa, ¿sabes qué es mi casa? Es tu casa. O sea, estás cocinando, es mi casa de verdad. ¡Qué maravilla! Acá estamos en el patio, pero es mi casa. Y aquí tienes todo, la producción, el restaurante, la cocina, absolutamente todo. Todo. Inspirado en tu abuela. Inspirado en mi abuela. Más de 35 colaboradores. Increíble. ¡Qué bonito eso! Ahí vamos. Ahí vamos y vamos bien. Y hoy nos vas a compartir una receta que también se ha hecho muy famosa, que son unas croquetas, me dijeron, que maravillosas. Hágase de cuenta que cogimos una bandeja paisa. Sí. O varios ingredientes de una bandeja y los metimos en una croqueta. ¿Vemos los ingredientes? Vamos. Listo, en pantalla entonces, ingredientes para estas croquetas de fríjol y plátano maduro. Vamos a necesitar fríjol, plátano maduro, cerdo, panko, queso pera, sal, pimienta o gao. Además necesitamos huevo, arepa de mote, harina. Vamos a usar una salsa de felloa y yacón. Y bueno, aquí estamos. Veo acá que estás completamente listo. Estamos listos, empezamos. Empecemos. Bueno, con esto vamos también a aprender a hacer la técnica del aborrajado. Vos sabés cuál es la técnica del aborrajado con la bolsita. Vamos a aprenderla a hacer. Mira pues, cocinamos unos fríjoles, le sacamos un poquito el líquido y los volvimos una masita. Esto es una masa literal de fríjol. Pero el fríjol como el que hace uno para la bandeja normal. El que hace para la bandeja normal. Que los pone a calar y todo. Listo. Vamos a aplastar un poquito aquí como si fuéramos a hacer un pataconcito. No demasiado, sino un poquito ahí. Ya, eso. Ya. Perfecto. Ok. Vea pues, quedó como una arepita de fríjol. Vea, podría ser también una arepa de fríjol. Una tortilla para unos tacos. Una tortillita de fríjol. Vamos a hacer lo mismo. Esto es plátano maduro hecho puré. Y cocinado o frito o algo así. Cocinado. Cocinado. Cocinado y luego lo volvemos puré como si estuviéramos haciendo un puré de papa. Perfecto. Vamos a hacerle lo mismo. Hacemos lo mismo. Vea pues, lo fácil que es. También suavecito. Así suavecito. Ok. Se quedó arriba, pero quedó. No, no pasa nada. Si se nos desbarata lo... Mira, por ejemplo acá que se nos movió la bolsa. Claro, porque el plástico se movió. No pasa nada. Lo vamos a hacer. Listo. Ahí, mira. Plátano maduro, fríjol. Listo. Dele pues. Entonces, acá tenemos... Entonces, acá tenemos... Ahí mismo en esa bolsita, mira lo que vamos a hacer. Las vamos a cazar. Vamos a cazar las dos. Las vamos a poner en la mitad. Esto que como que se me está abaratando y todo eso, no importa porque eso va a quedar como una pelotica. Y mira lo que tengo acá. Chicharroncito picado. Sí. Lo voy a poner en esta sartén que ya tengo precalentando. Ok. Y ese chicharrón ya está cocinado. Este ya está cocinado. Ya he explicado que como que es mejor tener cocinado, pero lo pueden tener crudo y lo ponen ahí a saltear. Listo. Y para ponerle mucho sabor a ese chicharrón, le voy a poner hogao, el que hagan en la casa. Listo. Ya hemos dicho que las recetas son miles. Buen contenido de hogao. Y vamos a ponerle un poquito de los mismos fríjoles. Mira que acá tengo un poquito. Es como un calentadito. Es como un calentadito. Como un calentadito. Sin arroz, sino con puro chicharrón. Listo. Uy, qué delicia. Ayer hicieron bandeja en la casa. Este es el plato de hoy. Un día hacen comida tradicional y el otro día así. Y al otro día vanguardia. Comía colombiana moderna. Ajá. Y este guisito le va a aportar mucho sabor al chicharrón. Listo. Mira que va a quedar ahí como jugosito, rico. Buenísimo. Es muy importante que el chicharrón esté bien picado, Lucero. Porque pues lo vamos a meter dentro de la croqueta. Si tengo trozos de chicharrón muy grandes, luego la croqueta se me va a ver como raronga. Claro, van a salir patas por todos lados, ¿no? Sí, exactamente. Y vea. Y ya. Ahí está. Ese es el relleno para este. Ahí está. El chicharrón yo ya lo tenía listo. Es importante tenerlo en cuenta. Si no lo tienen listo, lo cortan en trocitos. O me funciona muy bien, pongo uno en láminas de chicharrón, dejo que bote la grasa y ahí sí lo saco y lo pico finamente y vuelvo y hago el guiso. Listo. Listo. Muy bien. Ahí vamos copiados. Vamos copiados. Si quieren hagamos un recorderiz pequeño. Sí, yo me imagino que tenemos que esperar a que se enfríe para poder trabajar el relleno. Así es, vamos a esperar un poquito a que se enfríe. El recorderiz. Estos fríjoles los volviste puré y quedó una masa de fríjoles. Eso. Listo. Así, perfecto. Perdón, yo voy a probar para que no nos estén echando cuento. No, no, yo también pruebo. La entidad yo sé que no. Yo también pruebo. Fríjoles. Pero bien sazonadito, mira que está bien saladito. Buen hogadito, muy rico. Buen hogado. Y este es plátano maduro, cocinado, procesado como puré. Y listo. Pasamos uno, el otro y se juntan. Y listo. Y ahí. Bueno, acá tengo el guiso. Es mejor dejarlo enfriar. Es mucho mejor. Pero pues hagamos uno así y vamos viendo. Listo. Listo. Tengo también queso pera. Ah, qué rico. Entonces vamos a rellenar esto con chicharrón y queso pera. Si no tengo queso pera, puedo usar queso mozzarella, sí. Puedo usar quesito, sí. Hay unos quesos que van a estirar, otros que no van a estirar, pero... A ti te hacen preguntas así en las redes y los videos que haces o qué. Claro, claro que sí. Siempre lo digo porque es verdad. Además son preguntas que a uno se le ocurren cuando está empezando a cocinar. Porque muchas personas hoy en día se están yendo a vivir solas. Entonces mantienen pegadas con el teléfono llamando a la mamá. Mamá, ya prende la estufa. Ahora qué hago. Ah, pero es que no tenía cebolla roja si no larga. Entonces no podía hacer la receta. Cosas así. Y me gusta hacer ese símil porque la cocina es eso. Eso es poder explorar con los ingredientes que tenemos. Completamente. Entonces el queso, el que quiera en este caso es un queso pera. Vamos a poner buena cantidad. ¿Por qué tenemos el queso también cortado en trocitos? Pues para que entonces sea mucho más fácil también cerrarlo. Y funda más fácil. Listo. Listo. Y acá, miren lo que vamos a hacer. Esto es muy importante, acá usar la bolsa. Acá no pueden ser ecológicos. Listo. Como una marranita. Además la bolsita se reutiliza como una marranita. Oh, a mí también me encanta hacer los aborrajados así. Entonces voy cerrando. A veces parece como que la masa es muy poquita, pero esto tiene que ser una croqueta que tenga buen contenido. Claro, buen relleno. Sí, buen relleno porque si no. Mira aquí ahí, parece como si no fuera a cerrar. Pero cuando hago la técnica de la pelotica, que cojo y empiezo a dar la vuelta. Cierra. Ella va cerrando. Sí. Además que va apretando. Y si le das la vuelta y lo enrollas por el otro lado, cierra más, queda cerradito por los dos. Queda con la misma forma por los dos. Ajá. Acá el tema es que esto no se va a ver así. ¿No? No. Porque adivina por dónde vamos a pasar esto. ¿Por dónde lo vamos a pasar? Vamos a hacer un apanado de arepa de mote. Ah, no, 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 no. Entonces esto va a quedar con una cobertura de arepa de mote, que para mí es la mejor arepa que existe. Estamos, pero completamente de acuerdo. Véalo. Listo. Qué belleza. Y acá les voy a mostrar cómo hago el apanado de la arepa de mote. Esto es arepa de mote, que la pusimos casi a deshidratar. O sea, la metimos al horno ahí suavecito, a que se tostara. Mira cómo queda, o sea. Sí, bien crujiente, bien seca. Eso. Y esto lo tostamos, lo procesamos y lo mezclamos con un poquitico de panko o con miga de pan. Para que no digan que es cuento, porque el color es muy parecido y no se nota. Huele a esto. Apura arepa de mote. Corte, que también es una de mis favoritas. Bueno, vámonos a la pausa. Yo quiero hacer otra cosa de estas. Arranque, arranque, que le tengo todo listo. Durante la pausa entonces nosotros vamos a adelantar un poquito de esto, pero nada de la receta. Para que se queden con nosotros, porque hoy estamos aprendiendo mucho y compartiendo con Juan David Cocina en este lugar tan especial. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. La Sartén por el Mambo Bueno, entonces ya aquí chistes internos pero ya están listos entonces las dos ¿Cómo les vamos a decir? No podemos decir en este horario en este horario de transmisión Las dos croquetas previas Las dos croquetas Las dos croquetas de Juan David ya están listas Eso Y mira si cuando vayan a hacer la masa de frijol no la sienten muy líquida le ponen un toque de harina de maíz Ah, listo para que la asomarre otro poquito Bueno, o si tienen los frijoles muy secos por ahí ya ustedes van jugando con la textura Entonces vamos a hacer un apanado que se llama apanado a la inglesa donde pasamos por harina Si querés poneme las croquetas en la harina, porfa Claro que sí Las pongo las dos de una vez y las voy bañando Sí La harina es para eliminar el exceso de humedad Listo Luego los vamos a pasar al huevo Sacudiendo la harina Sí Sacudimos un poquito la harina y luego lo pasamos a la masa de arepa de mote que es crocante y la deshidratamos para darle un concepto así mucho más antioqueño pero pues si uno hace las croquetas en la casa y está diafán y tiene tostadas raya las tostadas y el último paso son las tostadas y ya Cualquier mecato de esos ricos que le guste lo deshidrata Mecato Ajá Todo eso sirve para apanar Bueno, acá a mí me gusta usar tenedores porque si no le termina el dedo apanado a uno Sí, se le engordan a uno los dedos Sí, se le engordan los dedos y venimos acá Si yo quiero que la croqueta quede muy, 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 muy apanada hago el proceso doble ya en el segundo paso omito la harina O sea, vuelves a pasar por huevo O pongamos Ay, yo quiero esto más grueso porque me va a quedar mejor para que me quede más tostado por encima o porque tiene queso y no quiero que el queso se salga Entonces vengo acá Ajá Y otra vez paso aquí Entonces ya queda con doble cobertura Bueno, entonces la arepa de mote es la arepa de mote que puedo comprar hecha ya y la meto al horno hasta que esté triste ya tiesa Sí Prácticamente Una vez tiesa la paso a un procesador de alimentos y me va a quedar en polvo Sí Eso entonces lo mezclase con panko o con polvo de bizcocho Exactamente Con cualquiera de esas Y ese es ese panado de allá Ah, muy bien Listo, perfecto No, es que yo me quiero aprender esa receta Ya te la sabes de memoria Súper chévere Lo que siempre he dicho es importante aprender técnicas porque los sabores llegan O sea, si esto no tengo ese queso o la quiero hacer un poquito más francesa le pongo un queso un queso gruyere válido Todas esas cosas son válidas Julia Child decía que una vez que aprendas la técnica no tienes que volver a buscar una receta Así es Así es Ya es tu imaginación la creatividad y todo eso Acá ya tenemos esta última A mí me cuesta pues no cocinar con las manos me encanta meter las manos y como sentir todo Sí, hacer contacto con los alimentos que tienen energía y esa energía se la transmiten a uno por eso cocinar es tan bueno menos para mi mamá a veces que nos echa cantaleta porque hacemos mucho desorden pero por eso cocinar es como tan artístico relajante Es creativo Hoy en día usted ve mucha gente que tiene 20 años y ya el parche no es irse a la discoteca sino hacer un plan de sushi hacer una paella hacer una receta y eso es muy bonito y mira acá chequeo el aceite mira simplemente sacudiendo la croqueta se ve como que ya está ahí la burbujita la burbujita y vamos a meter la croqueta al aceite ahí se fue ahí se fue a ver pongamos la otra de una vez también yo ya tengo aquí unas croqueticas armadas porque de pronto Lucero venía y tenía mucha hambre y el equipo además no vengo sola ya viste tremendo equipo el que tenemos y comen poquito sí sí totalmente y sabe qué es lo que dicen es que algunos de ellos me dicen es que yo flaco me veo muy feo es como la excusa es como la excusa mi hermano mi hermano que le decimos Alejandro deberías rebajar un poquito de peso y me dice cómo va a perder toda la inversión que he hecho en esta barriga ni riesgo todo lo que le he invertido bueno mira esto acá el aceite se están volviendo las croquetas voy a poner el aceite más bajito lo voy a retirar un poquitico acá del fuego porque se están volviendo las croquetas doradas muy rápido está muy caliente el aceite entonces quiere decir por eso uno siempre tiene que hacer la primera y ya porque necesito que la temperatura llegue al queso para que ahorita se vea se funda así bien guau cuando cuando abramos bueno vení que te ayudo no 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 pensé que esas croquetas estaban por allá atrás estas croquetas ya las teníamos hechas y las podemos tener hechas y congeladas también así como congeladas bien práctico practicísimo y bueno así con cualquier masa de pronto este proceso puede ser un poquito largo porque hay que hacer frijoles y hay que hacer puré pero uno lo hace con cualquier otra masa y ya inclusive con harina de arepas es que precisamente estaba pensando como en eso yo decía es que esto tiene múltiples posibilidades de hacerlo con arracacha hacerlo con yuca los rellenos pueden variar mire que belleza que belleza tenemos ahí para recibir la fritura cierto si tú lo tienes ahí al lado acá ya estoy preparado con papel absorbente y bueno a esto hay que darle un toque obviamente así así entonces vea lo que tengo acá ok obviamente has cocinado con yacón si o papa de pobre o papa de pobre o manzana de que no la sidra es la que le dicen el yacón es como una fruta tubérculo pero digamos se come cruda se cocina que es buenísima para el colesterol para la presión para todo para la diabetes tiene muchos beneficios nosotros lo usamos un montón hemos hecho por ejemplo ceviches de yacón deliciosos cortar un yacón en trocitos pequeñitos delgaditos mezclarlo con leche de coco con cebollita y ponerlo sobre una oreja de cerdo encima sobre un chicharrón queda delicioso yo vi uno por acá o no o esto es un camote ah si mostralo velo velo vamos a rescatarlo porque puede que haya personas que aún no conozcan este ingrediente del que les estamos hablando tiene como muy parecido al camote muy parecido muy parecido inclusive a veces nos mandan se confunden y nos mandan ñame pequeñito pensando que es entonces vamos a hacer vamos a cocinar hijo de madera ñame y entonces que hiciste acá con ese yacón mira eso es un eso es un jugo de agrás entonces cortamos el yacón delgadito y lo metemos en el jugo de agrás y ya nos queda el yacón morado sin cocinar y sin nada sin cocinar esa es una de las grandes ventajas de ese producto porque es un tubérculo que no necesita cocción es una fruta porque vos sabes que si fuera yuca es como una fruta así súper rico ¿no? delicioso vamos a empezar a emplatar con estas dos croquetas mientras estas dos siguen ahí en el aceite muy bien no pero antes no se me vaya tan rápido no se me vaya tan rápido porque esta receta está trabajada lo que pasa es que para ti ya resulta pues es comido pero entonces tenemos los fríjoles tenemos el plátano tenemos el relleno con el chicharrón y con el queso más el hogado lo pasamos entonces por el apanador se va a fritura estas bellezas de croquetas van a ir entonces bañadas de estos dos ingredientes o estos dos elementos que están muy redondidos de este les quería mostrar el agrass allá hagamos una tomita acá si podemos para que mira que con ese jugo de agrass sumergimos el yacón entonces ya nos queda un yacón morado y vamos a dar un toque muy chévere y este agrass ya tiene azúcar es como una confitura es como una confitura de agrass de agrass perfecto y sumergiste el yacón pero puede ser sin azúcar porque acuérdate que el yacón ya es suficientemente dulce ok y ya lo probaste de lino muy rico y la textura está buenísima y sabes que se puede freír también si es que y queda brutal y queda como yacón morado entonces como la gente queda como como yacón morado pero freír así así como está encurtido se sacan de acá se escurran un poquito y se echan a fritura listo listo y acá sigo mira escurriendo croquetas haciendo croquetas muy muy bien entonces nosotros nos vamos a ir a la pausa vamos a poner un poquito de orden acá y ya vamos a regresar con el emplatado yo estoy intrigada con esto ah esa es una salsita de feijoa que también la vamos a combinar con esto ahorita me cuentas de esto yo hombre está muy loco en la cocina pero esas locuras son geniales y me encanta que podamos aprender y tomar ideas que van a hacer que la cocina de todos sea más creativa y saquemos provecho de los ingredientes que a veces pasan desapercibidos cuando vamos a una plaza cuando vamos a un mercado y yo qué haré con esto esto es cocina colombiana y mira dónde la estamos llevando divino ya volvemos la sartén por el mango bueno entonces ahí sí ya listos para emplatar porque todas las croquetas salieron ya las croquetas salieron mira que cuando se empezó a adorar muy rápido lo que yo hice fue empezar a controlar el aceite muy poca temperatura se llena de aceite mucha temperatura hace que quede crocante muy rápido y que no quede bien por dentro listo listo entonces qué tenemos tenemos las croquetas tenemos el yacón con la confitura de agrás y acá y eso es que esto es una salsa de feijoa salsa de feijoa de la guayaba feijoa guayaba feijoa procesada sí con un toquecito de azúcar agua y hierbabuena azúcar agua o sea licuada probá eso y me vas a llenar estas tres jeringuitas para que podamos emplatar este plato es un homenaje a los artesanos de Colombia por eso lo voy a servir en estas manitos listo en el restaurante le hacemos un homenaje a todos los artesanos y mira lo que vamos a hacer qué lindo vamos a clavarle la salsa para que ahorita cuando lo vayamos a probar el concepto es la jeringa deslizarla en la croqueta vamos a coronar con yacón me regalan un poquito de mayonesa porfa y voy a mandar a traer una mayonesita que me la van a pasar por acá por la ventana secreta me faltó la fila de donde estudian enfermería ya yo creo que ya la llena de croqueta de jeringa me estaba para uno irle poniendo la salsa a medida que se va comiendo la croqueta ponemela por acá por aquí yo la ah véala véala aquí está esta mayonesa deliciosa y la mayonesa es con un toque de poleo como si fuera una mayonesa con el toque de morcilla listo mira esto no precioso si tienen brotecitos o un poquito de cilantro ahí lo pueden poner y ya y como siempre tengo la teoría de los números impares entonces vamos a hacer que se nos vean tres manitos y no solo una me encanta redes sociales tanto tuyas como del restaurante bueno ya saben juandavid arroba juandavidcocina en instagram ahí pongo recetas todo el tiempo pongo que monto en bicicleta pongo que me voy a pasear en moto pongo que cambiamos el menú de gabriela todo eso y gabriela restaurante son las redes de gabriela laboratorio de cocina que es un restaurante en el patio de mi casa 100% real la historia tienen que venir con reserva es un menú para compartidos dos entradas dos platos fuertes dos postres 100% sorpresa acá ya revelamos algunas pero cada cuatro meses cambiamos el menú así que esto próximamente desaparecerá y tendremos otras cosas no y es de verdad que tengo una experiencia porque si no llega hay una puertecita y uno puede decir será acá ah bueno va guiando y no puede entrar se encuentra una puerta cerrada como lo vieron y ya una clave que no le dan sino a los que tienen reserva y entra uno y esto es wow hermoso no digamos la ubicación exacta pero estamos en sabaneta la exacta no pero estamos en sabaneta excelente Juan la propuesta la idea no me encanta no me encanta a ver pruebe pues una croqueta sí y esto como se prueba hágale coja la croqueta se llama la mano del artesano porque es un homenaje a los artesanos vas poniéndole un poquito de feijoa poquito no se fue listo hágale muerta eso mira como se te estira el queso el chicharrón esa toma está como para un comercial de televisión vea ese es el objetivo de la croqueta muy bien muy bien así les va a quedar si siguen toda 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 la técnica yo como les digo que lo pueden volver a ver en youtube en las redes yo te reemplazo pueden ir a youtube y a las redes de Luzero Vilchas Cocina para que vean nuevamente este capítulo como lo dicen despida que yo ojo le quito el puesto y hasta un próximo programa nos vemos luego chao 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 por el mango la sartén por el mango lo que te gusta en tu cocina es algo especial es antojarte es picar aquí mezclar allá es revolver es calentar es hacer algo sin igual es partir con tu familia y que sepan que tú tienes que la tienes la sartén por el mango la sartén por el mango